Música Hermanos y hermanas, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hoy jueves, hermanos y hermanas, jueves eucarístico, tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, media hora para estar con Jesús, a los pies de Jesús, como María Magdalena, para transformarnos en Él, y con Él transformar la historia, transformar el medio ambiente, transformar la familia. A los pies de Jesús, sin mí, dijo Él, no pueden hacer nada. Nosotros hablamos, hermanos y hermanas, de acelerar la historia, sobre todo nuestra historia, que vivimos en República Dominicana, que demos un salto cualitativo en este siglo XXI, pero siempre decimos, hermanos y hermanas, que no podemos acelerar nuestra patria, si nosotros no estamos en un nivel superior de la conciencia, en un nivel superior de la espiritualidad. Por tal razón, démonos prisa en acelerarnos nosotros, démonos prisa en la búsqueda de la santidad, démonos prisa en el amor, en la fe, en la esperanza, en la humildad, en la pureza. Y pidámosle a Jesús, Jesús acelera la hora, para poder nosotros acelerar la historia. Ustedes saben, hermanos y hermanas, lo sabemos, que Jesús tenía una hora, y Él hablaba permanentemente de esa hora, la hora viernes a las tres de la tarde, el gran viernes santo, la muerte de Jesús. En esa hora, Jesús redime la humanidad, Jesús salva el universo humano. En esa hora, Él dijo, todo se ha cumplido, y entregando su espíritu, expiró. Y la hora que nosotros estamos buscando, hermanos y hermanas, es la hora de la iluminación, es la hora del despertar, es la hora de otro estado de conciencia, la conciencia de que somos hijos de Dios. Una conciencia que debe ser superior a la conciencia que yo tengo, de mi existencia. Podemos decir, hermanos y hermanas, que la certeza más profunda, la certeza de mi existencia, es lo primero que aflora mi conciencia. aquí no estamos de acuerdo con René Descartes. Lo primero que aflora mi conciencia no es el pensamiento, sino mi existencia. Y yo no pienso en mi existencia, simplemente la siento, siento que vivo, que estoy vivo, me auto-percibo como existente. Ahora bien, hermanos y hermanas, esa existencia, esa auto-percibo de mi existencia, existo, por eso me muevo, por eso hago todo lo que hago, porque estoy vivo. Esa conciencia es superada por una conciencia superior, es la conciencia de la esencia, porque mi existencia tiene un fundamento espiritual, es un fundamento metafísico, ese fundamento es mi esencia, el para qué Dios me creó. Dios me creó fundamentalmente para hacerme su hijo y para que yo viva en santidad. Ese es el plan de Dios para conmigo, crearme para hacerme su hijo y que yo viva en santidad. Mi esencia más profunda es mi ser hijo. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que la esencia es el para qué de lo que existe, el para qué de algo, el para qué, para qué Dios me creó, para hacerme su hijo. Luego, mi esencia es el ser hijo de Dios. Mi esencia en el ser precede la existencia, precede la existencia, precede la existencia. Entonces, lo primero es espiritual. Luego, hermanos y hermanas, por esto decimos que la conciencia de la esencia puede superar la conciencia de la existencia. Eso es lo que buscamos nosotros, esta conexión profunda con mi verdad eterna, con mi esencia, con mi identidad antropológica más profunda. Recuerden estos tres conceptos para expresar la filiación divina. Verdad eterna, esencia e identidad. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Pidámosle a Jesús eso. Jesús, acelera mi hora para yo poder acelerar la historia. Y la hora que buscamos, es la hora de la iluminación, es la hora del despertar, es la hora de la conexión, es la hora del estado de santidad, hermanos y hermanas. Esa es la hora que buscamos. Jesús vivió para esa hora, la hora de la redención, la hora de la salvación de la humanidad. Nosotros buscamos una hora, un momento, en nuestra historia personal, la hora donde yo por fin despierte, donde yo sea consciente de mi esencia. Y ya llegó la hora, luego la historia se acelera. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos un hermoso texto de Juan 11, los versículos 9 al 10. Juan 11, versículos 9 al 10, dice, Jesús, Jesús respondió, ¿no son doce las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Sabemos, hermanos y hermanas, que Jesús utiliza aquí un lenguaje simbólico. estar en la luz, estar en la luz, caminar en la luz, es caminar en un estado de gracia, caminar en la luz, es caminar con Jesús, y siguiendo sus enseñanzas, porque Él es la luz. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que camina, yo soy la luz del mundo, el que me siga, no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 8, 12, Caminar en la luz, hermanos y hermanas, es caminar en la verdad de Jesús. Caminar en la luz, es caminar en la paz de Jesús. Caminar en la luz, es caminar en la palabra de Jesús. Caminar en su palabra, hermanos y hermanas. Leamos de nuevo, pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Nuevamente, un lenguaje simbólico para expresar una profundísima realidad espiritual. Andar en la noche, andar en el pecado. Y recordemos, hermanos y hermanas, dos personajes que en el Evangelio de Juan, donde Juan utiliza este lenguaje de la noche, Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Se trata, hermanos y hermanas, de un ser humano que busca, pero hay oscuridad interior. Fundamentalmente como el fariseo que lee, que escudriña, que escudriña, pero no interpreta bien. Los fariseos están en una situación de oscuridad. la lectura, la lectura y nada incorrecta de la palabra de Dios lo ha sumergido en una situación de oscuridad. y por eso Nicodemo, que era un maestro, Sanedrín, el Sanedrín, de noche, no tanto que fue a ver a Jesús de noche, sino que estaba oscuro, oscuro, como la, hay muchas personas, sí, que su saber intelectual está, lo oscurece porque no se abren al saber superior que es Dios. Y el otro personaje, Judas, cuando salió de la última cena, era de noche, era de noche físicamente, pero de noche que ya Judas está poseído totalmente por el poder de la tiniebla. Entonces, hermanos, hermanas, estos dos términos, de noche, caminar en la oscuridad es caminar en el pecado, es caminar de espalda a Dios, es caminar en un estado de desgracia. Y la desgracia aquí es el pecado, no es que me vaya mal, por ejemplo, en una situación económica. Aquí estamos hablando de un estado de desgracia, un estado de pecado, de muerte, de violencia. Caminemos, hermanos, hermanas, en la luz, y la luz es Cristo, la luz es Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz del mundo. Caminemos, hermanos, hermanas, bajo la luz de Cristo, el camino, la verdad, la vida, la plenitud, la fuerza, la sabiduría, la energía de luz, de paz y amor. adorémosle, hermanos, hermanos, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi Ángel Custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael Arcángeles, de tus doce apóstoles y de San Pablo Apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María de Siena, Santa María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Moisés, San Elías profeta, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confíe. Jesús, en ti confíe. Jesús, en ti confíe. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!